Unas pastas de camarón Amores, me encontré perdidita de las recetas, pero el día de hoy volví nuevamente Vamos a hacer unas pastas cremosas con camarón El nuevo día me encuentro con la amiguita de mi mamá ¡Ales! Ella me va a acompañar a hacer las pastas ¡Muyo! Vamos a hacer unas pastas de camarón Orega Cocineta Y si hay quimio, tampoco iba a alimentar ¿Y esto va acompañado con qué? ¿Con qué jugo? Vamos a esperar que mi mamá venga porque se nos olvidaron unas cosas y ya lo vamos a encontrar No empieces en mí Oye, mi amor ¿Para qué o qué? Y ahora me toca ir a comprar esta receta ¡Qué situación tan sentimental! Amores, ahora cuando el agua esté muy caliente vamos a aplicar la sal Y seguidamente las pastas Esta es la cantidad que voy a estar utilizando porque son bastantes personas y todos vamos a comer Esta receta se la voy a estar dedicando a un profesor que ya no está en la institución Yo lo quiero mucho Y él me decía, no, este... Le hago un poquito de lo que cocine Y yo nunca se lo alcanzo a llevar Pero esta receta va a ser dedicada a tigamarra Amores, ahora lo que sigue es pelar tres cabecitas de ajo para sofreír nuestro camarón Y para esto no utilizar ajo y mantequilla Nada más ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Qué pasó, bebé? ¿Tú vos que lloras, ah? ¿Estás llorando mi gente que vos que nos salen en video? ¡Pues tú no sabes cocinar, mi amor! Dulce, te vas a cortar grosera conmigo Hasta conmigo te vas a cortar grosera ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú no eres mi negra de chocolate? ¿Tú no eres mi chocolate? Está bien, está bien, vamos, vamos Vamos a cocinar Dale, quitas lo divertido a la vida Cositas serias en Colombia, yo Va a tener una toda igualitita ¡Ja, ja! Voy a apuntar la paila, toda, toda Y me sabrán porque se volvió a apuntar el burro Van a aplicar la mantequilla para sofrir los camarones ¡Llegaron los compró! Ahora vamos a pasar la sartén con la mantequilla al fogón Podría ser el fin del hombre araña ¡No! ¡No me cuantaba! ¡No! Ahora vamos a aplicar el burro a la sartén Y vamos a esperar a que el ajo se sofrí Mientras tanto vamos a ir revolviendo En este punto lo que vamos a hacer es agregar los camarones A la mantequilla que ya tenemos acá Los camarones previamente limpios y listos Claro está Uno por uno de esta manera Vamos a separarlos Bueno, vamos a colocarlos así Y vamos a dejar que se sofríen Los agregamos Y los dejamos cocinar Y asar Cuando ya estén doraditos vamos a ir volteando Bueno y ya una vez que la pasta esté lista La vamos a tirar a la pared Y ¿Así nada más? ¡Sí! Vamos a saber que la pasta está lista Bueno, Yari me va a ayudar a picar Porque se ofreció de voluntaria Y estamos haciendo la receta a las dos Así que llama a picar Aquí vamos a ir volteando nuestros camarones Cuando ya se estén colocando doraditos Y Luisa por su parte que está picando La tocineta La cual vamos a colocar a asar Aquí mismo también en esta tarta Vamos a ir volteando nuestros camarones Ya miren como van quedando Y una vez bajemos los camarones Ya Luisa está por aquí picando la tocineta Para asarla en esta misma sartén Oigan, ustedes me han hecho a mí caminar la seta y la mega Comprándole sus benditos ingredientes para esas patas Tienen que quedar sabrosas La Biblia dice que el que no trabaje que no coma ¡Dum! Eso tuvo que doler Oigan, pero esto se ve súper bueno aquí Y lo mejor es como huele Pero lo repito del ajo con los camarones ¡Restísimo! Recuerden que no van a dañar su sartén Bueno, y ahora vamos a echar los camarones Para que se integre todo muy bien Y vamos a seguir cocinando a fuego bajo Aquí pusimos la mantequilla para poner a sufrir y a sufrir Luce María, vaya que va a arreglar el uniforme Sí, la... Vaya Mañana es martes Y ayer los tengo ahí Bueno, los cuadernos del martes, el uniforme, las panty y todo Lo quiero ver ahí ¡Toma! 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 ¡Gracias! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque se le va, o sea, se le cae el sobre y va a comer pero picante A lo mexicano Y vamos a colocar a sorpreir nuestras verduras Para las patas ¡Toda, toda, toda, toda! ¡Toda, toda! ¡Toda, toda! ¡Toda, toda! ¡Toda, que lo que hace es hambre! ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! Que por último vamos a agregarle un poquito de pimienta picante a nuestra crema Y a esto un puntico de sal Vean ¡Vaya! ¡Sancero! ¡Sancero! ¡Atena ahí no es nada chef! ¡No hay que expresarse! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa es la piedra de Atena ahí Que le digan que ella no es chef Ay, o sea, a mí me metan que su... ¡Cata, polea, mucosa y ya! ¡Desagradez! ¡Mami, eres cocinera pero no es chef! Es la medida más a la vez Yari, ¿tú eres cocinera o chef? Es cocinera ¡Cuál es el peón yo le vi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero es el tronco de amiga, viste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy a olvidar! ¡Cabina con mi comida y expresión! ¡Ay, mi madre! ¡Tengo ganas de comer ya! ¡Vamos un poquito ahí! ¡Vamos un poquito ahí! ¡Yo quiero! ¡Ya! Oiga, ustedes ven que yo no saco que hacen los videos Yo siempre estoy grabando, amiguitos En este punto que ya está reduciendo nuestra salsa Vamos a agregar un poquito de este sobrecito de bechamel Integra lo Luisa Para que le dé un mejor sabor Y un mejor espesor a nuestra ¡Maggie, por favor! La plática de la publicidad me la mandas Maggie, me mandas la plática de la publicidad, Maggie ¡Suscríbete! ¡Listo el pollo! ¡Suscríbete! 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 y bueno y aquí como terminamos vamos a agregar un poquito de cilantro a integrar bien y vamos a dejar otro poquito por fuera para aquí así y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, si esta receta te gustó, espero que le des like, comenten. ¡Bye!